¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una jornada más. Aquí estamos en Portada, como siempre en Telemiño, para comentar la actualidad, partiendo de los titulares del periódico, que los leemos en unos instantes. Han venido aquí al plato de Telemiño a echar un ratito y comentarnos desde su punto de vista de la actualidad, pues las personas a las que ya saludo, que son aquí a mi izquierda, está Javi Rey. Hola Javi, ¿cómo estás? Encantado de saludar también a José Antonio Viñas. Hola José. Hola, muy buenas. Y a Pepe Araujo, ¿cómo estás Pepe? Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia del despliegue, por fin, de la tecnología, que llega a 100.000 hogares. Internet llega a 100.000 hogares de la provincia, pero también 28.000 siguen todavía sin acceso. En el subtítulo encontramos que la contratación del servicio creció entre los urensanos más que en el resto de Galicia en la pandemia, aunque zonas de Urense Sur, Carballeño y Orribeiro están entre las menos conectadas. En la fotonoticia, pues aparece vinculada precisamente al titular que les acabamos de leer y dice el pie de foto vecinos de Ascuruscheiras en la ciudad conectados mediante datos móviles. En diciembre tendrán ya conexión. Otros asuntos de la jornada. En clave local tenemos dos citas fundamentalmente con el mismo protagonista o con los mismos protagonistas y con la muy escasa edificante actividad municipal. Por un lado, Jacome hace a la San Martiño provocando a la pareja de Nuno Costa. Jódete, perdió. La increpó varias veces cuando el corredor aún iba por detrás de la olímpica Calquidán. Me van a permitir que yo no me centre muy bien en el apellido. No sea el demonio que meta más la pata de lo necesario. Otro asunto relacionado también con Jacome, el alcalde, insta al asesor que denuncie ante la policía el supuesto caso de pederastia. Plantea rastrear los ordenadores del Consejo en búsqueda de material. Fíjense ustedes en qué cosas está metido el gobierno municipal. En más noticias, los delitos graves aumentan en la ciudad tras caer por el confinamiento. Disminuye los atropellos en la ciudad y también la edad de las víctimas. Pereiro de Aguiar urge más médicos ante el incremento de su población y aconseja la tercera dosis contra el COVID a personas de 60 a 69 años. En lo alto de la portada, en primer lugar, pues la referencia al mejor profesor de España. Se trata de Alessandre Sotelino, al que felicitamos, claro que sí, dice, en la universidad de abandonamos algo a docencia. Al otro lado del tejadillo, por una parte, el suplemento más deporte, magosto y tiro con arco. Y también un especial de la San Martiño con todo detalle. Un especial que creo merece la pena recomendar para todos nuestros espectadores. Hoy es martes, día 16 de noviembre del 2021. Les ofrecemos, por supuesto, también toda la portada. Ahí estoy sujetando en estos momentos en mi mano el ejemplar de la carrera de San Martiño. Bueno, ¿qué trae? Pues, aparte de muchas fotografías, pues trae los tiempos y las clasificaciones de todos los participantes. Por cierto, incluso trae el tiempo invertido por el gran atleta José Araujo Fernández. José Araujo Fernández. Bueno, pero vamos a ver, hay que empezar dándote un poco de importancia. Muy bien, muy bien. No, muy bien, ¿no? Muy bien. Muy contento de hacerla determinada, pero... Bueno, porque José no fue, Javi tampoco. Aquí gano, Boscaro, aquí gano. Sí, pero ¿qué tal lo pasaste? ¿Qué tal lo pasaste? Muy bien. Había un ambiente espectacular. La verdad es que disfrutei un montón. Con el grupo que iba, con el club de la purísima y a mayores, o que disfrutei un montón era el recorrido a gente como nos animaba. Era impresionante a pasión. Sin que sea una das cosas que pasan precisamente en la ciudad de Urense, que en otras carreras populares, pues hay o millores espontáneos, pero non espectadores. Es decir, a carrera de San Martiño seica ten espectadores. Pero os que estaban a pé de rua y después desde los pisos, ¿sabes? Desde los balcóns, desde las ventanas. La verdad que es muy chulo, ¿eh? Sí, señor. Olvidan, fanto olvidar por un momento do sufrimiento para disfrutar de eso. Muy bien, muy bueno. Aparte, a manera estaba preciosa. Podía espectacular, sí. A manera estaba preciosa. Una pena que, claro, todavía coas limitacións de... Sí, ese fervor que hay na salida, ainda que luego acabalo conseguindo igual, porque ainda que vas por tandadas, na saída realmente te agrupan un montón de xente. Es decir, esa es una medida relativa. Pero sí que gustaba máis cando había esa concentración masiva de xente na contorna do Paballón. Pero bueno, por lo menos podemos facelo, que fai un ano no se podía, así que hay que disfrutar. Es un evento que hace, además, marca. Y sé que vino mucha gente de otras ciudades, de otras provincias a correr. Y, por cierto, que la mayoría, bueno, por algunos mensajes que llegaban, que hablaban de que estaba muy bien organizada. Sí, yo, o que percibín, de efecto, apetecíame, pues eso, poñer en valor o traballo que fixeron todo o personal do Consello Municipal de Deportes. Había un grupo de voluntarios muy potente, a policía, local, protección civil. Había os do club de Rubi que estaban a salida limitando para que non cruzara esa línea de saída antes de tempo, para que non empezaran a funcionar os marcadores. Bueno, había un conjunto de xente, olvidarime de un montón deles, pero que fixeron muy buen traballo y nos fixeron disfrutar os demais. Un evento que hace marca y hace ciudad también, ¿no, José Antonio? Hombre, yo creo que a nivel deportivo probablemente sea... Incluso a nivel popular. Y a nivel popular, sea el evento que más trascendencia tiene, por lo menos a nivel Galicia. Porque Eseera Ujo no iba a ganar, quiere decir, no participaba para ganar. Participaba por el reto personal de acabarlo y de disfrutar de una mañana diferente. Entiendo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se está convirtiendo en un atleta élite aquí. No, pero sí, lo que sí que es un evento, yo creo que nos tenemos que... Sobre todo en tiempos en donde las buenas noticias para la ciudad de Ureinse no son muchas, precisamente. Yo creo que el hecho de una carrera popular como es la San Martiño y algunos otros eventos que hay en esta provincia y ciudad, yo creo que los debemos de cuidar y de sentirnos orgullosos de ellos. Uno de ellos es la San Martiño, por supuesto. Quizás la pandemia nos ha privado de disfrutar de muchísima más gente, llegada desde toda Galicia. Y que ese ambiente del que hablabais anteriormente pudiese ser disfrutado en mejores condiciones. Pero bueno, ya después de la que estamos pasando en esta situación con el COVID, yo creo que es para darnos por satisfechos y, por supuesto, felicitar a toda la gente que ha participado. Porque realmente los que han participado son los que hacen posible que se puedan seguir organizando eventos de este tipo y son los que les dan prestigio a una carrera y a una ciudad como es San Martiño. Desde el más pequeño al más adulto, desde aquel que ha solo corrido 100 metros porque no ha podido, a aquel que ha terminado. Aparte, había incluso gente que llevaba lo típico, el carro del niño y tal. Había un gesto también de sensibilización en torno a la enfermedad de la ELA. Sí, de hecho, íbamos todos con lazo verde, que se falou, cuando fue la presentación de San Martiño, estaba en la asociación, colocaron los lazos, ibas a recoller el dorsal y daban cho el lazo verde. Y todo el mundo asumió, hubo un aplauso muy bonito antes de arrancar la carrera. A Olga, que es la mujer que representó ese día, esa problemática que era una deportista que lo dejó por culpa de enfermedades. Y fue un momento muy emotivo. Hay que mandar un abrazo también a toda esta gente. ¿Qué opinas, Javi? Sí, exactamente lo mismo. Es un evento tradicional que crea riqueza, que sobre todo y por encima de todo es popular. Es decir, es de la gente que viene de fuera, pero también es de los sobrensanos que lo disfrutan con independencia de su condición. Y yo creo que el camino a veces del deporte podría ir. Por ello, ahora estaba recordando en una cabeza mientras hablabais, que hace muchísimos años, en la época de Vigapongo había lo que llamaban los pueblos municipales, que intentaban involucrar la ciudad en el deporte. Pero al ciudadano normal, al que no es un atleta, al que no es un deportista habitual, para que precisamente practique deporte en espacios exteriores, en muchísimas zonas de esparcimiento y de alguna manera implicar a los vecinos en esa actividad. Un poco es la filosofía de San Martín. Yo creo que sería el camino que deberíamos seguir en muchas otras actividades. Más allá del deporte federado, el de élite, lo que pueda practicar la gente que ya de por sí es atleta profesional o semiprofesional. Hay gente de la universidad. Hay un grupo que investiga, entre otras cosas, suele hacer trabajo sobre la repercusión económica de los eventos deportivos. Y bueno, se suele fijar en el rally de Urense, pero también en eventos de esta naturaleza. Y hay los tangibles, el que la gente pueda venir y pueda quedarse a comer allí. Pero también hay los intangibles, y es el valor añadido de la imagen. Es decir, a lo mejor viene y dice, oh, pues mira, que pasé una mañana, pasé un día muy agradable en Urense, aquí tengo que volver, y todo ese tipo de cosas que suelen ser también siempre muy valorables. Dime, José. Ayer, lo típico cuando comes en casa con la familia y tal, hablábamos un poco del carácter de la San Martiño en casa, acerca de una cuestión que yo creo que está de actualidad también aquí en Urense. cómo es si realmente la San Martiño necesita pagar atletas profesionales de primer nivel para que vengan a promocionar esta carrera, o si ya la San Martiño por sí misma se promociona sin esa necesidad. Porque yo creo que era mi madre la que me decía, mira, es que la San Martiño es de Urense y de los Orensanos, y los Orensanos siempre han salido a la calle, siempre han disfrutado, y viene la gente de otros sitios. Y disfruta de la carrera de la San Martiño, es algo nuestro, y evidentemente siempre es noticia. Entonces, mi madre, claro, no entendía muy bien el por qué había que hacer un desembolso económico en eso, cuando a lo mejor el desembolso económico era mejorar pequeñas dificultades que a lo mejor tenga la organización para mejorar algunas cosas. Entonces, yo la verdad me llamó la atención mucho ese análisis que hizo mi madre, porque yo me quedé pensando y, hombre, yo no sé cómo lo veis los demás, Más de cuarenta y tantos años que lleva celebrándose la carrera, está, yo creo que por suerte, muy por encima, muy por encima, de cualquier estrella que pueda venir. Claro, y está, yo creo que por suerte, lo suficientemente blindada para que ni siquiera Jacome sea capaz de tirarla abajo. No, yo no lo decía por eso en este momento, pero quiero decir que es algo, dices, bueno, tú inviertes una cantidad de dinero que no sabemos exactamente cuál, pero me imagino que será importante, ¿no?, en traer a determinadas personas, cuando a lo mejor eso lo puedes utilizar para potenciar a los propios atletas de aquí a lo largo de todo el año. Yo qué sé, a lo mejor estoy divagando de más. No, 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 que sí, que sí, que sí. Oye, ¿cómo valorar... Yo sí, ¿puedo decir un apóstico luego anterior? Sí, sí, faltaría más. Porque bien que ibas a cambiar de tema... No, por centrar la cuestión en la polémica que se generó alrededor de la San Martiño. Pero dime. Anuncio vos que a polémica próxima vai ser quen vai pagar a factura da persoa que veu como extra a correr a San Martiño, esta muller que se generou tanta polémica, non ela, sino a forma de proceder e tal. Mejor fue utilizada. En los foros en los que puedo participar se percibían mal que se lle pagara alguien y o que se ponga en valor, o por lo menos a mí me apetece poner en valor, es que ganara un ouro en San, que le va tantas sedicios ganando y que o faga con tanta pasión. Eu facía una reflexión ese día, después por la tarde tiven la oportunidad de ir al partido de Audo, que también ganhou y donde percibí también mucha pasión, y muchas ganas de hacer las cosas desde la base, desde las familias, desde la afición. Y digo, tanto a Audo como en este caso a Alex, que ganó esa carreira, son un ejemplo de lo que debería ser, o por lo menos ao meu entender, actividad deportiva, o momento de actividad deportiva. ¿Por qué dices lo de la factura? Porque vamos a ver quen paga esa factura, porque desde o Consello Municipal de Deportes... ¿De cuánto dinero podemos estar hablando? E que eu teño, non nos facilitaron a información, a mí falaron desde 10.000 euros hasta 18.000 euros. O sea que el Consello pudo haber pagado esa cantidad... No, no, pagada non está. No, vamos a ver, pudo haber contratado. Sí, contratado, sí. Pudo haber contratado que esa chica viniera a disputar la carrera de San Martiño, y como consecuencia de su participación de los fondos públicos, el alcalde detraería una cantidad, todavía no aclarada, pero que puede estar en torno a 10.000 o 12.000 euros. Eso falan, a mí falan me da dos dos importes. Para que viniera a correr aquí, y que ahora hay dificultades, digamos que administrativas... Eu creo que as vai a ver, atrevo a anunciar que as vai a ver, porque desde o Consello Municipal de Deportes non se lle vai a pagar, o por lo menos preguntamos todos os grupos de oposición, e non se sabía nada dese concepto. O presidente do Consello Municipal de Deportes non nos facilitou a información porque non a tiña. E, por lo tanto, tendrá que sair de outra partida do Consello, e veremos de cal sale vai a haber conflictos aí. Bueno, información que tiene Pepe Araujo en sú condición de concejal, lo és de Ciudadanos. Javier Rey é concejal tamén en el Consello Urense, lo és del PSOE, e a él tamén le pido opinión. Sí, bueno, empezando ya por lo que decíais antes, efectivamente yo non creo que haga falta al día de hoy promocionar a San Martiño, en concreto a San Martiño, con estas de fora. Pero si finalmente se hace por algún motivo, tamén hai formas de hacerlo. E, desde logo, quizás, se hubiera sido transgresor lo que hubiera pasado estos días, hasta lo daría por bueno, pero es que foi incluso de mal gusto, cuando a un atleta que non viene a correr se le dice que non se atreve a correr con a chica hasta que venía a... Entón, son cosas que ya parece como que, como dice Jaco, me queda igual. Pero es que non dan igual. Non podemos funcionar así. Non pode ser que ahora 10.000, 12.000, 15.000 euros de todos os orensanos tengamos que pagarlos e non sabemos ni cómo. Además parece ser, decíamos antes, a raíz de un tema de igualdad, cuando yo creo que hoy por ahí está totalmente normalizado que las chicas y los chicos corran, faltaría más una carrera. Eso non é un tema de igualdad, ¿no? Yo creo que hai muchos otros problemas que non voy a descubrir ahora mismo a nadie en esa materia que deberían financiarse a través de esa consellería. Con lo cual, yo creo que las formas de hacer las cosas importan. Más allá incluso del fondo. Porque, repito, ni creo que sea necesario promocionar a la carrera de San Martín, una carrera popular totalmente consolidada con extras, pero incluso si se hiciese así, la manera de hacerlo me parece muy, muy desafortunada. Vamos a ver una pausa para la publicidad. Nos vemos de inmediato en la segunda parte. Cuestión de segundos. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes. Estamos en la segunda parte. Nos acompaña Javier Rey, José Antonio Viñas y Pepe Araujo. Estábamos hablando durante la primera parte del concepto popular, pero también de algunas derivadas de la carrera del San Martiño, que tiene también lecturas políticas, como han podido ustedes escuchar y ver antes de la pausa para la publicidad. Por comentar un poquito más sobre ese asunto, porque yo creo que tiene la trascendencia, porque a veces en las formas es también donde se descubren los perfiles de los personajes. Encontramos en el caso del alcalde de Urense una persona que tiene un sentido del humor un tanto peculiar, o incluso los criterios de educación, pues a lo mejor no atendiendo a fórmulas convencionales, como las podemos entender la mayoría. Yo no sé si un alcalde de cualquier ciudad que acoja una carrera popular le puede decir a la pareja de uno de los participantes que es jódete que no ganó. Bueno, pues eso pasó el domingo aquí en la ciudad. Leemos el titular en portada. Jacome hace a la San Martiño provocando a la pareja de Nuno Costa, que quedó segundo y que era uno de los que venía a disputar esa carrera. Jódete que perdió. La increpó varias veces cuando el corredor aún iba por detrás de la atleta olímpica invitada en esta ocasión o contratada. Araujo, ¿quieres empezar la ronda? Que yo teño dito moitas veces, yo no comparto para nada, as formas do alcalde casi nunca, y en este caso tampoco, ¿no? Porque, pero bueno, él vese que disfruta fazendo estas cousas y perjudica seriamente a imaxen da ciudad, pero que xa son tantas, que xa levamos tantas cuestiones nas que la fea imaxen da institución y non pasa absolutamente nada que como si xa estuéramos vacunados, ¿no? A mí me parece que unha vez máis aquí... Es que tampoco viene nada, quiero decir, yo ahora mismo yo lo estoy pensando fríamente, ¿a qué viene que él le diga a la pareja de un...? Bueno, él disfruta una polémica, eu estuve vendo o vídeo y él disfruta, porque si a rapaza non lle decía nada, él fuese meter e meter e meter hasta que a rapaza se apasionadamente pues le contestou, ¿no? Non venga nada, pero que non venga nada, casi nada das cuestións públicas que se fan desde o consello, porque además eso está provocando entrevistas en programas de televisión a nivel do Estado, que tamén nos deixan en un muy mal lugar, pero él disfruta ante esa situacións, por lo que se ve. Y o PP permitió, y aquí, teme que perdonar a Javier Rey, pero o PSOE tamén gostaba permitir, ¿no? Porque non son capaces de falar entre eles para cambiar a situación de acidade, entonces, pues, temos o que temos. No, se por nosotros non ha quedado, ni va a quedar, ni en el año e medio que queda, tampouco habría ningún inconveniente, pero lo cierto é que o PP se niega a que haya un alcalde socialista e a partir de ahí é moi complicado de hablar, se intento en multitud de ocasiones, pero non é posible, vamos, por nosotros non va a ser, e moito máis porque hemos ganado as elecciones, aunque incluso por ese egoísmo de decir que nos correspondería gobernar, aunque solamente fuese por eso, que evidentemente non lo é, nosotros non somos os culpables de que aquí non se goberne, cubriñense por unha alternativa a Gonzalo Pérez Jacome. E que opinas en todo caso de la famosa frase? A veces, claro, uno se pregunta el porqué, el porqué pasa todo esto, porque antes lo comentábamos tamén, que si yo hago esto mismo en mi partido, es decir, lo mejor que me podría pasar que me sacasen tarjeta amarilla y probablemente fuese tarjeta roja directa, probablemente, y tu me tuviera que ir, Jacome, Jacome, y como que non pasa nada, é unha polémica máis, de las que dentro de unos días habrá outra e esta quedará olvidada, y mientras, as concesiones están sin resolver, y son muchas, las mismas que había al principio del mandato, mientras la plaza de Abastos está sin, el puente está sin abrir, mientras concesiones soterrados están como están, y todo aquello que se iba a arrelar en 90 días, llevamos dos años y medio y no se resuelve. Y claro, y que nos fijamos, como los magos, que mientras lo fundamental está sin resolver, nos fijamos en estas cuestiones que son de la provocación permanente de un alcalde que no gobierna, pero que sí hace que nos preocupemos todos de estas cuestiones que son absolutamente lamentables, tristes, y que no conducen a ningún sitio, pero que claro, que no dejan ver lo esencial del problema, que es que Burence está sin gobernar, sin solucionar, y que desde luego Gonzalo Pérez Jacome es de todo menos un milagro, como prometía al principio, que en 90 días, en 4 meses, en 6 meses iba a resolverlo absolutamente todo, y yo creo que pasará todo el mandato y las cosas estarán incluso peor de cuando hemos empezado. José Antonio. Bueno, yo, aunque es algo que no suelo en las tertulias decir, lo que suelo decir últimamente es que me cansa un poco hablar de las actitudes que tiene el señor alcalde de Orense, yo vengo del mundo de la música, del folclore, y de estar en contacto constantemente con diferentes países, diferentes ayuntamientos, diferentes instituciones internacionales, en donde las formas sí que es algo muy importante, aparte de los hechos. Aquí también, aquí también las formas son muy importantes. De que no aparezca. Exacto. Que las vulnere él no significa que toda la ciudad tenga ese grado de educación. Claro, es que... O las instituciones. Entonces, claro, cuando ves vídeos como el que acabo de ver hace un momento, que me ha llegado a mi teléfono móvil y ves actitudes de este tipo, la verdad es que es muy difícil, como Orensano, el poder entender la situación que estamos viviendo en esta ciudad. Es muy difícil. Podemos entrar a valorar y es discutible si una obra es mejor, si otra obra es mejor, si determinadas cuestiones de tipo político se pueden hacer de una manera o de otra, pero la imagen que a mí, como ciudadano de Orense, me deja, en este caso, particular, pero tendríamos varios, pues a mí me deja tocado. A mí personalmente me deja tocado. Me deja tocado porque son los 27 personas que están en el pleno del ayuntamiento, son personas que nosotros hemos elegido. Aquí tienes a dos, puedes aprovechar y decirle algo. No, yo se lo dije antes, le dije que son dos de los 27 culpables, yo les tengo mucho aprecio personal, pero son dos de los 27 culpables que estemos viviendo una situación en la ciudad como la que estamos viviendo. me preocupa el futuro de esta ciudad, me preocupa que la imagen que se pueda dar hacia el exterior sea la de comportamientos no precisamente positivos y de que se pueda trasladar una imagen equivocada de lo que es la ciudadanía de Orense y la gente de Orense. Estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste, es Orense, sí que importan las formas, hay mucha gente muy educada en esta ciudad, en esta provincia, de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los trabajos y con ganas de que esta ciudad salga para adelante. Pero también hay instituciones que se hacen respetar, es decir, yo no... Instituciones, claro. Hay instituciones que se hacen respetar, yo no pudo entender que se celebre un juicio en la audiencia o en cualquiera de los juzgados que hay y que no, entre la gente con el protocolo y con las togas y con los procedimientos y ahora habla y este sete... Es decir, yo eso no lo puedo entender. Es decir, no lo puedo entender entre otras cosas porque hay una ley, creo que hay una ley que efectivamente marca el procedimiento. Es decir, hay leyes también procedimentales y cuando no hay los procedimientos debería haber el sentido común. Yo soy un defensor... Y el sentido común es en ese sentido la educación, si no la hay... Yo soy un defensor del protocolo y de hecho, quizás, hay dos referentes para mí en cuanto a protocolo en Galicia desde que yo tengo uso de razón, por un lado el protocolo del Ayuntamiento de Coruña cuando era Paco Vázquez alcalde en La Coruña era algo que llevaba muy a rajatabla y aquí en la época de Manuel Cabezas en Ourense también se cumplía mucho todas las cuestiones de tipo protocolario pero todo eso se ha ido perdiendo. No sé si es una cuestión de una evolución social cuando menos cuestionable o si es una cuestión de que ahora parece que todo vale. ¿Qué le querías comentar, Pepe? No, que hoy vaya a preguntar que en ese discurso que coincido con él no que di pero iba a preguntar que qué opinión lle merecía que más de 12.000 personas le votaran a Gonzalo Pérez Jacome cando a Jacome digo que xa se llevía a vir porque... Yo hice esa análisis... ...o que facía durante a oposición os números que montaba xa apuntaban maneiras, ¿no? Yo hice esa análisis en este plató en varias ocasiones. Yo creo que ese hecho el hecho de que haya llegado a poder ser alcalde de una ciudad como Ourense No, que llegara a ser alcalde porque es... O de que tuviera 12.000 personas que lo apoyara pero 12.000... Yo creo que es el descrédito que el resto de partidos políticos han causado con determinadas actitudes a lo largo de muchos años antes en la ciudad de Ourense. Yo lo tengo claro. A lo mejor estoy equivocado pero creo que... Creo que es así. Las formas de hacer política del resto de partidos, las formas de interrelacionarse, de no llegar a acuerdos por el beneficio de la sociedad, de cabrear realmente a la gente de la calle, yo creo que ha llevado a buscar una solución que muchos creían que podía... Yo no creo que fuera un castigo. Yo creo que la gente buscó en esas 12.000 personas a lo mejor buscaron a alguien que realmente cambiara la situación. Entonces, yo para mí quizás yo me niego a pensar que esas 12.000 personas no pensaron consecuentemente o por lo menos una parte de ellas. Yo creo que es una cuestión quizás de la... de las... de las tío, del hartazgo, de determinadas cuestiones y actitudes de todos los partidos políticos más convencionales en esta ciudad de Ourense en los años anteriores. Es que es mi opinión. Bueno, oye, una cosa muy breve. ¿Qué recorrido le ves al asunto de las... de la supuesta pederastia que puede haber en el Consejo de Ourense que afecte a trabajadores municipales ya muy breve? El alcalde insta al asesor a que denuncie ante la policía el supuesto caso de pederastia. Plantea rastrear los ordenadores del Consejo en búsqueda de material. ¿De qué estamos hablando o de qué crees tú que estamos hablando? Es un asunto realmente espinoso y muy, muy feo. Muy feo, muy feísimo. Es de estas cosas que a cualquiera le llama la atención pero precisamente por eso. Porque si es cierto no habría nada que reprochar entre comillas. Es decir, evidentemente hay que hacer una denuncia donde corresponde, no en una red social. Habría que reprochar en todo caso que se haga en una red social pero sí hay que denunciar estos hechos y son de extrema gravedad y por lo tanto habría que abrir una investigación y esclarecer lo que está pasando aquí porque es un delito grave y muy feo que nos preocupa a todos. Pero de no ser cierto esta persona tiene que ser fulminada de manera inmediata. Es decir, no puede estar ni un solo minuto vertiendo ese tipo de calumnias que además son de extrema gravedad incluso imputando delitos que es mucho más que una calumnia es incluso un tipo de lectivo mucho más grave en una red social y que sea un asesor de un concello como el de Urense o como si fuera del de Punxín es igual no puede estar en este cargo entonces no hay dos o se esclarecen estos hechos y por lo tanto se aclaran y se determinan las responsabilidades que pueda haber lo cual repito estaría mi condena total por las formas en las que se hace y no como corresponde yendo a la fiscalía o la policía denunciar estos hechos pero en todo caso quedaría un error de formas o esta persona tiene que ser fulminada de manera inmediata y el alcalde tiene que tomar una decisión casi casi fulminante. Bueno, como lo veis rápidamente vosotros Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Javier me parece algo tan grave lo que ha dicho no me parece ni el lugar correcto para hacerlo las redes sociales yo creo que si es cierto debe de dar parte a la policía o el juzgado y que se abra una investigación y aparte hacerlo público de esa manera lo que hace es involucrar a todos los funcionarios y a todos los trabajadores me parece una forma horrible si es cierto evidentemente tienen que intervenir y hay que corregir esa situación desde el punto de vista que corresponde a la justicia y en el caso de que no sea cierto pues evidentemente yo creo que no se puede permitir que nadie vaya ejerciendo acusaciones de ese tipo contra nadie por lo tanto me parece un tema tan grave tan grave tan grave que la verdad es que yo creo que merece una investigación profunda a mí me da mucha rabia porque una vez más desde esa forma de proceder no gobierno municipal se está cuestionando otra vez a los funcionarios esta vez de forma indirecta pero otra vez se pone en tela de juicio a la bordo de los funcionarios y me parece tan injusto que se les ataque así tan gratuitamente que penso que todos los sindicatos do Consello deberían estar denunciando esta situación pero no es juzgado y a partir de ahí me parece increíble que se faga una denuncia de estas características por Twitter pero más increíble me parece que se lle dé veracidade o que de algún seito concretamente o Bloque Nacionalista Galego salga rápidamente a facerse eco de una cosa que publica un asesor en Twitter o minuto publica o asesor y o minuto o Bloque da casi por boa esa acusación y a partir de ahí pide responsabilidades e pide explicaciones me parece que que Twitter é un lugar dos odios das calumnias das insurias das mentiras das falsedades y a Twitter concretamente hay que administrarlo y no se le puede dar esa o lugar desde logo inadecuado Twitter no é un lugar para denunciar si sabes eso vai ta Guardia Civil o vai ta Policía denunciado Llevamos casi media hora hablando del Consello de Urense yo creo que invertimos el 80 o 85% incluso el 90% del tiempo en hablar de cosas que no son edificantes al principio sí muy bien lo de la carrera popular de San Martín pero este es el sino que tenemos que estar todos los días casi siempre que nos referimos al Consello Urense siempre para polemizar siempre para ponderar o criticar actitudes que tienen que ver con la educación es decir con los instintos primarios siempre estamos valorando o siempre estamos peritando siempre estamos ejerciendo casi casi la labor de psicólogos o de psiquiatras enfocando o poniendo en determinados cajones los comportamientos públicos de una persona o de unas personas en vez de estar hablando de la institución como un ente facilitador de la vida de los urensanos ya no digo que de proyectos verdaderamente transformadores pero hombre por lo menos que lo que se haga que se haga con educación ¿sabes o que a mí o que me molesta e ve eso que pasa moitas veces? Esa indefensión a que están sometidos sus funcionarios do Consello de Orense porque cando selle se ataca concretamente cando o alcalde os ataca evidentemente os funcionarios de entrada non teñen esa capacidad de reacción salvo que sea a través de un sindicato de defenderse entonces siempre queda sospeita sobre cosas que se dien pasa lo mismo cando de repente un promotor denuncia por ejemplo a unhas supostas irregularidades na Consellería de Urbanismo y os funcionarios da Consellería de Urbanismo teñen que estar durante meses soportando calumnias soportando unha comisión de investigación porque unha vez máis o bloque se fai eco desta cuestión e provoca unha comisión de investigación e sempre están indefensos nunca poden defenderse bueno están indefensos pero desde el año 2019 gobierna quien gobierna en la ciudad e unha de las primeras cosas a las que arrancou con esa etiqueta esa etiqueta ya la había colgado en la oposición llamándoles vagos y maleantes pero cada vez que tiene oportunidades y que son vagos y que son maleantes por eso me da rabia claro pero tampoco yo veo que la capacidad de reacción de esos trabajadores claro pero como fan como para el no lo sé cuando encuentras un alcalde detrás de la puerta por ejemplo unha maña que aparece ali porque vai a dar un susto al funcionario que se ofició en unha ocasión ante unha cousa tan rocambolesca como esa unha persona norma non é capaz de reaccionar pero si el alcalde está detrás de la puerta no pero el alcalde si está detrás de la puerta no sé que estará haciendo detrás de la puerta lo que tiene que hacer caluz apagada detrás de la puerta lo que tiene que hacer ese alcalde es pasar que son dependencias municipales y él puede entrar en todas no pero pero pasar no tiene que usted estar escuchándome detrás de la puerta caluz apagada para meterme un susto no se me ocurre tú no lo farías no yo no no lo haría pero el alcalde tiene que entrar vamos a ver yo creo que hay que nos vamos a una cuestión pero me da rabia esa indefensión que teña una cuestión es el control del trabajo de los funcionales o de los trabajadores del ayuntamiento que a mí eso me parece pero a eso existe en fórmulas me aparece el servicio claro pero que a mí me parece correcto que eso se controle y que se mejore la productividad de las administraciones y otra cuestión diferente son las formas que utiliza para muchas cuestiones tienes cinco segundos Javi pues simplemente una frase que yo creo que a lo mejor hasta pues es un poco polémica pero quizá otros comúnmente por ciento de lo que ha hecho Jotaro Pérez teníamos una huelga salvaje que no saldríamos de ella en el resto del mandato pues que quede ahí en el aire esa reflexión también Javier hasta la próxima muchas gracias a nosotros gracias José muchísimas gracias gracias entre naches o si pues si hay que descansar muy bien bueno gracias Pepe hasta la próxima placer y a todos ustedes nos vemos mañana disfruten de la jornada amigos hasta luego